La decimos esta edición, con lo cual, bueno, pues ya hay una trayectoria también de trabajo, es muy conocido también a nivel de Portugalete y cualquier persona de Portugalete puede presentar candidatura bien por una entidad o bien por una persona que a su juicio pues haya destacado también en el trabajo, en la promoción del voluntariado o en el ámbito de la solidaridad en Portugalete. Tenemos de plazo hasta el 26 de noviembre, se puede presentar a través de dos correos electrónicos a daca.org o participación.portugalete.org. Bueno, como digo y como es conocido, posteriormente se hace una evaluación de las propuestas por parte del foro del Consejo de Asesor del Voluntariado que hace de jurado en este caso y determina qué persona y qué entidad van a ser las galardonadas en este año 2023 y posteriormente tendremos también una gala para la entrega de estos galardones que siempre es multitudinaria y muy entrañable. Entonces, bueno, pues todo esto se dará a conocer con posterioridad cuando termine el plazo, el 26 de noviembre, días después se reunirá el jurado y con estas propuestas, bueno, pues determinará quiénes son los galardonados, las personas galardonadas este año. 16 años. Todavía queda gente que merezca un premio por ser voluntario en Portugal. Es asombroso, siempre lo decimos y lo destacamos, porque a pesar de que tenemos ya una trayectoria de 16 años, cada año cuando abrimos el plazo se presentan candidaturas nuevas, candidaturas diferentes u otras que no han recibido hasta ahora el galardón, pero todavía hay cantera, hay mucha cantera, tanto de entidades como de personas. Y lo veremos cuando termine el plazo, veremos qué cantidad de propuestas tenemos y siempre propuestas muy interesantes, muy justificadas. Siempre pedimos también que se justifique o que de alguna manera se defienda esa candidatura pues con unas líneas diciendo por qué son merecedores del galardón y siempre todos los años tenemos muchas, muchas propuestas.